Los originales de la Bucomanía Dice Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las ansios se les han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte el corazón Vuelve en pedazos Y ya acabo de esta pena Tanto el tiempo sin verte Es como una condena Vuelve en pedazos Y ya acabo de esta pena Tanto el tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito de verte Y yo no soy nada Si no estoy contigo Y yo le voy a ir de por siempre conmigo Y yo brigo en las noches de frío Vuelve en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto el tiempo sin verte Es como una condena Y ya acabo de esta pena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que te denaste La de cambio del amor se me cerró Desde que te denaste La voz está extrañando el corazón Recuerda la pedazo, la mano es nuestra pena Tanto hay que conseguir, es como una copina Recuerda la pedazo, la mano es nuestra pena Tanto hay que conseguir, es como una copina Es tan bonito tener tu cariño Que no hay nada que no es conmigo Y la de cambio es como siempre conmigo Y se parla, la mano es nuestra pena Tanto hay que conseguir, es como una copina Y se baila así Cadera, 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 cadera ipples waves 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 Sometimes de la pedazo, la mano es nuestra pena Tanto hay que conseguir, es como una copina Recuerda la pedazo, la mano es nuestra pena Tanto hay que conseguir, es como una copina Es tan bonito que me juntaría, que no soy nada si no estoy contigo Que te vayas por siempre conmigo, y si no te vayas con este frío Tengo el amor de la vida, cada uno de esta pena Tanto tiempo sin ver, es como la corona Y dice Y ahora Oye, me dio la fiebre el otro día En la casa de tu amor que se hará Que me amará no me venía Si no te dan segura cama Y me echan cáncero del dolor Y me sacaron la radiografía Y me han asignado mal de amor A ver mi corazón toda la mía Oye, nos guiaron ante el alba Con rayos de que cirugía Ya la ciencia funciona Solo toda esta vida mía Es un amor que contamina Oye, me sube la pili rubina Cuando te miro no me miras Cuando te miro no me miras Contigo no quita la pirina Es un amor que contamina Oye, me sube la pili rubina Oye, me sube la pili rubina Oye, me sube la pili rubina Cuando te miro no me miras Cuando te miro no me miras Y no lo quita la pirina Oye, me sube la pili rubina Es un amor que contamina Oye, me sube la pili rubina Oye, me sube la pili rubina Cuando te miro no me miras Cuando te miro no me miras Y no lo quita la pirina Oye, me sube la pili rubina No, 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 no Y dice así Y me mira buscando a mi piel Disculpa que bajo la bolsulina Vestido, tengo rostro de amarillo Y me subo la milirubina Me subo la milirubina Cuando te vido y no me miras Y no nos quito la pirina Es un amor que contamina Es un bella milirubina Me subo la milirubina Cuando te vido y no me miras Y no nos quito la pirina Es un amor que contamina Me subo la milirubina Se va Rezbo por la papo Jeieeees Jeieeees Jeieeees